¿Qué es la mesa política el martes pasado? Porque ya no había consenso, no había acuerdo para hacerlo. Entonces con una votación mayoritaria, bastante mayoritaria, se decidió que el tema seguía así. Que teníamos un candidato único, Walter Oliveira, y que no se iba a reconsiderar. Y mañana vamos a votarlo en la convención. Y lo que está pendiente, que se está negociando ahora, es los cuatro suplentes de Walter en la plancha a intendentes. En ese sentido, ¿ya se tiene alguna pista de cómo va a ser la definición de sus suplentes, representando quizás a varias zonas del departamento? Claro, yo no estoy en los detalles, pero la idea era ver si se podía combinar que estuvieran los suplentes representados los principales grupos. Es decir, que fueran compañeros más o menos, que estuvieran alineados con algunos de los grupos más importantes, con más votación. Y también es lo posible que fueran de diferentes zonas del departamento. Además de la idoneidad para el cargo, la honestidad, eso, ni qué hablar. Pero ese tema de contemplar la relación de fuerzas dentro del frente y el lugar donde viven o desarrollan su actividad de trabajo, lo que fuera. Tratar de combinar todo eso. Ya se estaba negociando, se estaba hablando entre los grupos, los comités de base. Y por lo que hablé recién por teléfono, se estaba ya casi llegando, ya estaba casi pronto una fórmula y se votaría esta noche. Esta noche en la convención, ¿nada puede cambiar desde el punto de vista del reglamento del Frente Amplio? ¿O hay posibilidad que algo cambie en esta definición de la candidatura única? Teóricamente existe la posibilidad desde el punto de vista constitucional. Es decir, si un tercio de los convencionales, que en este caso serían 19, un tercio de los convencionales, puede promover otro candidato constitucionalmente. Pero eso genera todo un problema en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene una decisión de siempre, que los candidatos son resueltos por el Frente, en los organismos de dirección del Frente Amplio. En este caso el plenario departamental ya lo hizo. Y después los convencionales trasladan a la convención la decisión que ya fue tomada. Entonces no se podría hablar de expulsión, de una cantidad de cosas que no. Eso te iba a preguntar, ¿hay sanciones muy duras para el grupo? No es costumbre de los Frente Amplistas llevar una situación a ese extremo, no va a pasar. Podría haber pasado, sí, que si el plenario departamental hubiera decidido que hubieran dos o tres candidatos, en la convención iban a haber tantos o cuantos votos por uno, por otro. Y ahí se ha resuelto en conjunto. Si hubiera habido un acuerdo o una votación anterior, pero en la medida que ya se resolvió único, va a ser único. Entonces los convencionales tienen que trasladar allí el voto del plenario departamental. Andrés, ¿cómo va a seguir la campaña? ¿A quién más luego de esta convención? Bueno, me imagino ya en su momento estuvo Walter Oliveira aquí en Libertad, siguiendo la recorrida, intensificando las actividades, me imagino, de cara a la Intendente. Sí, como todos se han dado cuenta, esto ha sido lo más difícil, terminamos hoy. Ya la campaña se había iniciado, porque a medida que fue Walter proclamado en la interna del Frente como candidato, no aparecía en cuestionamiento en principio. Ya hace un mes y pico que se inició la campaña despacito, con recorrida por todos los comités, con reuniones con algunos de los grupos políticos. Hay una comisión de programa que está trabajando y vamos a tener que aprobar un programa departamental, el gobierno. Pero está, ya a partir de mañana va a empezar todo con más intensidad. Ya en las redes sociales hay alguna propaganda, logotipos, música alusiva a la campaña. El verano de por sí, aquí está un poco la cosa, ya estamos en primeros días de febrero. En marzo ya va a arrancar fuerte, digamos. Pero ya estamos en campaña. ¿No entendés que esta discusión que se reavivó, que quizás se pensaba laudado el tema en diciembre, pueda afectar de alguna forma lo que ustedes entendían que era una posibilidad cierta de ganar la intendencia tomando en cuenta la elección de octubre y la buena votación? Algo afecta, porque ya podíamos estar haciendo campaña hace rato. La estamos haciendo, pero con todas estas discusiones y polémicas públicas jodidas, digamos, en algo entorpece, pero de cualquier manera quedan unos meses de campaña y el Frente Amplio tuvo muy buena votación, los votantes del Frente Amplio, los militantes, estamos muy entusiasmados y hay gente que no votó el Frente y ahora sí ya nos está mirando de otra manera. Así que yo pienso que la posibilidad de ganar la elección está intacta.